¿Dónde está Lady Buggy Capua? ¿Dónde está Lady Buggy Capua? ¡Regresenos a cagarte! ¡Ya! ¡Sin reservación! ¡Muestren el menú! ¡Muestren el menú! ¡Muestren el menú! ¡Qué pesadilla, Faye! ¡No fue real! ¡Claro! ¡Tú mereces el prodigio! ¡Merezco el prodigio! ¡Merezco el prodigio! ¡No! ¡Quiero que mi restaurante termine en cadena de comida rápida! ¡Ya wang!